¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Sí, muchos de vosotros ya lo sabéis. Se ha anunciado el nuevo personaje del DLC 14 de Xenoverse 2. Anteriormente habíamos sabido que Goku, Ultra Instinto sin dominar, era el siguiente personaje. Ahora ya ha salido información del siguiente. Nosotros ya lo habíamos puesto en Twitter antes de que saliese esta información. Como siempre ya digo que mi Instagram y Twitter están en la descripción de este vídeo porque siempre os vais a enterar de cosas antes de que probablemente suba el vídeo. Pero ahora lo vamos a hacer con más detalle. Con lo cual, si eres fan de Dragon Ball Xenoverse 2 y estás esperando este DLC número 14 te recomiendo que le deis al botón de like antes de que empiece el vídeo, compañero. Y aprovecho para decir que tengo un canal de vlogs que está en la descripción donde me vais a conocer de forma más personal y os está gustando mucho. Bienvenidos al canal, chicos, a Dragon Ball Xenoverse 2. Y ahora vamos a presentaros el personaje del DLC 14 de Xenoverse 2. Si es nada más y nada menos, señoras y señores, aquí lo tenéis, que Dispo va a ser el siguiente personaje. Yo ya lo dije, yo ya lo avisé que Dispo iba a ser el siguiente personaje de Dragon Ball Xenoverse 2, pero la cosa no acaba ahí, ¿vale? Al final tuve mis dudas entre Dispo y Vegeta, pero a ver, finalmente Dispo es el que tenía todas las papeletas, ya que con él tendríamos la patrulla del orgullo, ¿no? En Dragon Ball Xenoverse 2, ¿no? Bueno, pues he hecho una traducción porque esto no lo vais a encontrar en la página de Dragon Ball oficial americana, ni europea, ¿vale? Y Dispo, ¿vale? Va a venir con una transformación, Super Fasted Mode, modo super rápido, modo ultra velocidad, no sé cómo lo van a traducir, pero esto va a ser una Awakening Technique. O sea, es decir, Dispo va a venir con una transformación, el personaje va a tener una transformación que va a ser la de super velocidad, ¿no? Que es la que tiene, pues, en la serie de Dragon Ball. Esto no significa que nosotros vayamos a recibir una transformación ni nada por el estilo, ¿vale? Pero, bueno, está bastante bien, ¿no? Vamos a tener a Dispo y además lo vamos a tener con una transformación, no va a ser un copy-paste, ¿no? Tenemos la Espada de la Justicia, aquí, bueno, el golpe de la justicia, tenemos la Espada de la Justicia aquí como habilidades, que es lo que nos muestran en la foto, ¿vale? Y luego el Círculo de Flash, que aquí lo tenemos, tenemos tres habilidades nuevas junto a la transformación super velocidad o modo super velocidad o como lo quieran llamar en la versión española de Dragon Ball Xenoverse 2. Esto es una auténtica locura. No solo vamos a tener a Dispo, sino que también su transformación y esto es increíble, ¿no? Dispo y Goku Ultra Instinto Sin Dominar van a formar parte de este DLC número 14 de Dragon Ball Xenoverse 2. Pero la cosa no acaba ahí, ¿vale? La cosa no va a acabar aquí porque han sacado más cositas, ¿vale? Al final Icarus ha ganado el duelo como mascota gratuita en Dragon Ball Xenoverse 2. Como estáis viendo, está un poco gordito. ¿Qué le dice un mago a otro? Oye, te veo más gordito. Es un chiste que, bueno, es igual. Bueno, Icarus está bien. Yo voté Icarus, creo recordar, ¿no? Ahora lo miraremos porque miraremos qué es lo que votamos. Yo voté Icarus. Pues la versión original está muy bien. La versión verde y la versión color oscura, pues... Esto, pues, la verdad es que no... No sé, no se parece, pero bueno. Icarus va a ser el dragón que aparece en la película de 1990, Dragon Ball Super, Super Shoutout for the World Hurt. Y en la película de Dragon Ball Super, Super Saiyan Goku. Bueno, el Super Saiyan falso, digásemos, ¿no? Aparte del dragoncito, que ya está confirmado, esto ya es oficial. Por eso siempre digo que os suscribáis al canal, activéis la campanita, me sigáis en Instagram y en Twitter, porque probablemente os enteréis de cosas realmente oficiales. Nosotros en el canal intentamos subir cosas oficiales de Dragon Ball, ¿no? Por así decirlo. Luego, aparte, esto es contenido gratuito. Icarus va a ser gratuito mediante evento, mediante tienda de medallas TP. Vamos a ir consiguiendo diferentes personajes de, bueno, mascotas. Yo la tendré que conseguir. Y luego, en el modo figuras, del modo héroe coliseo, lógicamente, vamos a tener al señor Dispo en Dragon Ball Xenoverse 2 y al señor Goku Ultra Instinto sin dominar, ¿vale? Todo esto de forma gratuita. Todo esto lo vamos a tener, pues, de forma gratuita. Lo ha anunciado el sitio oficial. Perdona, lo ha anunciado el sitio oficial de Dragon Ball, y eso está, pues, la verdad que bastante, bastante bien que lo hayan anunciado, ¿no? Eso está realmente genial. Ahora bien, gente, vamos a irnos a las votaciones, porque yo creo que seleccioné a Icarus, creo recordar, ¿eh? Creo recordar que seleccioné a Icarus como personaje de Dragon Ball Xenoverse 2, y bueno, para mí es un auténtico placer, ¿no? Que salga este personaje. Quiero que me digáis en los comentarios que os ha parecido la noticia. Quiero que me digáis que os ha parecido el personaje. Algunos a lo mejor pensabais que iba a ganar Vegeta. Yo al final dije, ostras, es que Vegeta GT tira mucho de Dragon Ball GT, pero bueno, Vegeta luego no es tanto, ¿no? Vegeta luego no es tanto, así que ahí tuve mis dudas. Pero yo creía que, en un principio creí que Dispo, lo tenéis en los vídeos anteriores, pero al final dije, ostras, Vegeta podría ganarle terreno. Pero no, 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 efectivamente, y antes de que salte la noticia, nosotros habíamos seleccionado a Dispo. Y lógicamente, yo voté a Icarus. Teníamos al pezoráculo, teníamos a Bubbles, teníamos a Icarus, teníamos a Baba y teníamos a Dinosaurio. Podría haber la gente votado a Dinosaurio. En este caso me quedé a Icarus porque es la mascota sentimental de Gohan, ¿no? Por así decirlo. Yo voté Dispo, yo sinceramente voté Dispo porque sabía que Goku iba a salir y si había alguna probabilidad de que saliera un segundo personaje, este sería Dispo. Porque Bergamo no tiene sentido, porque no tiene sus compañeros. Dispo sí, porque tiene a Toppo y tiene a Jiren. Estaba Vegeta GT, que también podía darnos bastante juego, y estaba el Android de Dragon Ball Super. Y luego en ropa, pues lógicamente, el traje del Rey Vegeta, porque este, bueno, algo parecido tenemos por ahí en Dragon Ball Xenoverse 2. Este, pues era muy ridículo, este también. Y este estaba bastante bien, la verdad es que este traje de Bulma a mí me había gustado bastante. Bastante. Personalización, compañeros y diseño, sin más, sin más. Y luego nosotros, con los DLCs, para todos aquellos que no tengan los DLCs en Dragon Ball Xenoverse 2, os voy a enseñar los personajes de la Patrulla del Orgullo que nosotros tenemos, ¿no? Que está bastante, está bastante bien. Yo creo que va a ser de los últimos DLCs de Dragon Ball Xenoverse 2, sinceramente. Porque han estilado mucho el juego. Y probablemente veamos algo completamente diferente, ¿no? En un futuro, no tiene por qué ser un Dragon Ball Xenoverse 3. Pero bueno, ahora os voy a enseñar, básicamente, ¿vale? Los personajes de la Patrulla del Orgullo que tenemos. Tenemos a Jiren, como lo estáis viendo aquí, ¿vale? Pero es con 100% de poder. Luego tenemos a Toppo, Dios de la Destrucción, que también es de la Patrulla del Orgullo. Y luego sacaron a Jiren, personaje normal. ¿Podrían haber sacado a Toppo y a Dispo versión normal? Bueno, a Dispo lo van a sacar normal. ¿Podrían haber sacado a la otra versión de Toppo? Sí, pero decidieron hacerlo más épico y sacar a Toppo, pues, de la Patrulla del Orgullo. Que tampoco está mal, ¿no? Próximo DLC 14. No se sabe cuándo va a salir. Va a ser en verano. Yo creo que en torno al mes que viene podría anunciarse. Y también deberíamos de saber la fecha del Dragon Ball The Breakers. Porque dijeron que lo iban a lanzar en 2022. Y estamos a mitad casi de 2022, ¿eh? O sea que... Ojo, cuidado. Bien, chicos. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme una vez más. Ya sabéis que las noticias más fiables las tenemos aquí en el canal. Instant Gaming, para comprar juegos con un descuento tremendo y ayudar en el canal. Canal secundario oficial de Gameplays. Y canal de Blogs, para que me conozcáis de una forma más personal en la descripción. Y sí que me gustaría que me siguieseis en Twitter y en Instagram. De corazón os lo pido que, sinceramente, de forma personal, me gustaría que me siguieseis en Instagram, sobre todo, y en Twitter. Gracias por estar aquí. No olvides dejar tu like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao. Chau. Chao. 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 Chao.